Van a llegar 15 mil turistas a Iquitos, porque Iquitos hace muchos años que tiene infraestructura turística, infraestructura hotelera, sin embargo, me parece que después de la pandemia y luego de ir en este proceso de mejora en la economía de la región, Iquitos esperaba que haya una dinámica económica con la visita de un promedio de 15 mil turistas. Usted que ha estado también al tanto, al corriente, porque ha sido miembro también de la Cámara de Comercio de Loreto, ¿qué información maneja referente a lo que ha pasado en Iquitos en estas últimas semanas, señor El Águila? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Alberto, ¿qué tal? Un gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia. Bueno, en el tema del turismo realmente se generan muchas expectativas, muchas veces, y la realidad nos demuestra que más allá de la pandemia que efectivamente afectó a todas las ciudades del mundo, en general no solamente a Iquitos, a Yurimaguas, a Loreto, sino al mundo en general, pero más allá de la pandemia ya hay resultados de gestiones que se han realizado y de resultados básicamente en cuanto a flujo de turistas con indicadores de reactivación, pero que en el caso de particular de Iquitos no se ha visto esto, lamentablemente por una serie de razones, entre otras, por la falta de planificación y por la falta de compromiso de las autoridades en conjunto con el sector privado. El sector privado del turismo en Iquitos está, digamos, de alguna manera respondiendo desde hace años a este crecimiento que ha habido en el flujo antes de la pandemia. Hoy en día uno viene a esta ciudad y encuentra hoteles de lujo, hay, digamos, una oferta hotelera bastante amplia, hay también buenos restaurantes en Iquitos, hay lugares donde poder ir a hacer un paseo durante el día, incluso durante varios días en los alrededores, en los albergues turísticos. Y también eventualmente había, en todo caso, cruceros que venían desde otras partes del mundo, cruzando el río Amazonas, y llegaban hasta nuestra reserva del Pacaya de Isamiria. Pero hoy en día el turismo receptivo, que es fundamentalmente el turismo de extranjeros, está bastante venido a menos, no solamente por los últimos casos de violencia y de protestas sociales que han habido en Lima y en el sur del país, sino porque no ha habido mayor promoción del turismo hacia el destino Amazonas, y a pesar de algunos esfuerzos privados por participar en algunas ferias mundiales, esto nunca será del todo exitoso si no hay acompañamiento gubernamental. Es que hoy vemos, por ejemplo, el caso reciente del carnaval amazónico, acá en Iquitos, que con poca planificación, porque no ha habido ningún trabajo previo en la gestión regional anterior, y básicamente el gobierno regional y su gerencia de turismo, Jercetura, se llama ahora lo que antes era Jercetura, no ha habido ningún trabajo de planificación de tal forma que en este año, apenas asumido por el nuevo gobernador y su nuevo gerente de turismo, los resultados han sido muy malos. Muy malos porque no ha habido presencia de visitantes nacionales siquiera, en alguna cantidad que se pueda decir, caramba, el carnaval ha congregado expectativa. No, no ha habido eso, y no ha habido, reitero, por la falta de planificación, seguramente, y espero que sea así, que las autoridades actuales sí trabajen organizadamente para el próximo año, porque si el próximo año el turismo del carnaval amazónico en Iquitos es más de lo mismo, será porque simple y sencillamente tampoco en esta gestión regional sea correspondido a las expectativas. Ahora, cuando se hace un carnaval de este nivel, como se plantea en Iquitos, ¿cuál es el beneficio económico que trae estas carnavales o estas actividades en el marco de traer turistas, generar economía en la región, y fundamentalmente en Iquitos, capital de esta región, señor Fancalo de Laila? Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Comercio de Cajamarca, comentaba él, y yo lo escuché en su entrevista, decía él de que a Cajamarca en estos carnavales han ido un aproximado de 12.000 turistas, perdón, de 40.000 turistas en los días de carnaval, y que cada uno de ellos, turistas nacionales básicamente, extranjeros también algunos, pero que cada uno de ellos gastaba, y yo creo que era bastante modesto en ese monto, un promedio de 300 soles diarios, ¿no? Si nosotros multiplicamos que hubieron 40.000 turistas y que gastaron 300 soles diarios, y que se quedaron cuatro días nomás en Cajamarca para disfrutar de su carnaval, no fueron 12 millones de ingresos para esa región, fueron 48 millones de soles de ingresos turísticos para la región Cajamarca, y principalmente para la ciudad de Cajamarca. Es decir, un monto realmente importante que ha ido a parar en los hoteles, en los restaurantes, en los taxistas, no sé si hay mototaxistas actualmente, que los hay en todas las ciudades, valgan verdades, en los vendedores de mercados, en los guías de turismo, en los mozos de los restaurantes, en todos los trabajadores que tengan que ver con la actividad económica de esa región. Si en Loreto, que yo he visto, por ejemplo, con satisfacción el esfuerzo que se ha hecho desde Yurimagua con el carnaval de Lachiote, y he visto una masa poblacional importante, casi comparativamente a la que en las fotos se veía a lo de Cajamarca. Quizá no en esa dimensión, pero he visto un flujo, y yo creo que son básicamente pobladores yurimaguinos, que han disfrutado de su carnaval. Pero ese flujo de gente que disfruta del carnaval de Lachiote, por ejemplo, puede multiplicarse para el próximo año si es que se trabaja con antelación. Veo bien de que a pesar de que en Yurimaguas, por ejemplo, hay que mejorar la oferta turística, hay que mejorar la oferta turística, es decir, ojalá pudieran ampliarse los pocos hoteles que hay, o mejorar sus instalaciones, o llegar nuevos hoteles para inversión privada allí, mejorar la oferta gastronómica también, porque hay algunos restaurantes donde se come bien en Yurimaguas, pero los hay pocos. Creo que si mejoramos esos servicios del turismo, el próximo año podría multiplicarse, porque Yurimaguas tiene una gran ventaja comparativa con Iquitos. Iquitos es una ciudad cara para llegar, porque un pasaje en avión está costando un promedio de 700 soles para llegar a Iquitos. En cambio, a Yurimaguas, uno puede llegar por tierra. El turista nacional puede agarrar su carro desde Lima, o desde el norte del Perú, desde Tarapoto, desde Moyo Bamba, y llega fácilmente en algunas horas, nada más hasta Yurimaguas, Yurimaguas, y va a llegar siempre y cuando haya una actividad bien planificada, bien estructurada. Enhorabueno, veo que hay un patronato ahí incluso, veo que la municipalidad se comprometió, ojalá que el próximo año le dé más recursos incluso al patronato, o no sé cómo lo están organizando, pero que inviertan más para generar mayor flujo, y eso le va a favorecer a los motocarristas de Yurimaguas, a los vendedores de los mercados en Yurimaguas, a los guías de turismo, a los mozos de los restaurantes, a los trabajadores de los hoteles, a toda la gente en general, porque la economía circula y se multiplica. Entonces yo creo que hay una expectativa enorme en este sector del turismo a nivel regional, porque si bien es cierto, todavía se está despertando del aletargamiento del COVID, el turista mundial, sin embargo el turista nacional sí mira el interior del país, pero tiene a la mano Ica a pocas horas, tiene a la mano Ayacucho a pocas horas, tiene el norte del país al cual puede llegar por carretera también, pero hay que empezar a hacerle descubrir que en Yurimaguas hay actividades importantes durante el año, y ojalá que en Iquitos también, pero eso va a corresponder mucho a cómo las autoridades interactúen en ese sentido con los operadores privados. Nos quedamos satisfechos de su percepción, cómo usted ve a Yurimaguas desde el exterior, desde el lugar donde usted vive, porque acá evidentemente los que vivimos acá hemos notado varias fallas de concepción de lo que significa el Carnaval del Lachete. Primero, que hay mucho entusiasmo, es verdad, hay mucho entusiasmo, porque el día de ayer, o el día de hoy, el corresponsal de un canal de televisión latina, dio cuenta que en Yurimaguas ha habido 40 mil visitantes, y nosotros nos vemos y decimos, ¿dónde han estado los visitantes? Porque nosotros nos conocemos acá, y qué bueno que usted esté andando en el clavo referente a aspectos importantes de la oferta turística que tenemos que tener en los próximos años. Yurimaguas no cuenta con hoteles cinco estrellas, tiene alojamientos, tiene pequeños hostales, y sólo un hotel de cuatro estrellas, el resto son pequeños alojamientos, restaurantes también de la misma manera, pero sí es importante, como usted señala, se puede llegar mucho más rápido a Yurimaguas, pero hay que implementar una mayor oferta hotelera, mayor oferta en el tema de atención turística, a partir de los restaurantes, etcétera, etcétera, pero también hay que organizar mucho mejor. Pero lo importante es acá que usted tiene una percepción diferente de lo que estamos hoy notando los que vivimos acá, porque la realidad es totalmente diferente porque hemos tratado de conversar con el responsable de turismo del municipio, de la Jereza, digo, de la Gerencia Regional del Turismo tampoco, no hay datos estadísticos que nos digan, datos que desminen cuántos turistas llegaron el año pasado y este año, no hay datos aquí, es decir, cada uno trabaja de manera, no sé si poniéndose un anteojos oscuro en los ojos y no se está mirando nada, en realidad, no hay ningún dato específico que nos diga que estamos trabajando bien organizadamente. Eso es un punto importante, señor Gilayla, y qué bueno que usted haya aportado en este diálogo, lo que usted señala, la mayor oferta turística que debemos tener seguramente en los próximos años con la participación de la inversión privada, y seguramente será una gran tarea del alcalde actual, Rubén Saldaña, señor de la Isla. Sin duda, Alberto, mira, yo veo siempre con mucha expectativa el futuro de Yurimahuas, de la provincia de Alto Amazonas, porque creo que tiene hombres y mujeres que pueden ayudar a transformar el destino de su provincia. Hay empresarios que están apostando hace rato por promover el turismo a esta localidad, pero son esfuerzos aislados, son esfuerzos que muchas veces no han tenido el acompañamiento de su alcalde provincial, mucho menos aún de su gobernador regional, y esto, ojalá se revierta, ojalá que los funcionarios, por ejemplo, que ponga el alcalde provincial a cargo del área de turismo, sean mucho más comunicativos, informen mejor a la colectividad, por ejemplo, de qué cosa ha significado en términos de ingresos, de población, de flujo turístico, este último carnaval de La Chiote, cuántos visitantes han llegado, los hoteles han estado a full o no, los restaurantes han vendido más o no, los mercados han tenido ventas mucho mayores que lo que normalmente lo hacen o no, y en qué cosas han fallado, porque evidentemente hay muchos errores también que se cometen producto de a veces de cuestiones improvisadas que hay. En ese sentido, Alberto, creo que todos estamos para apoyar a las autoridades, ojalá que el próximo año las cosas vayan mejor, y por supuesto, ustedes tienen un gran futuro, primero por la accesibilidad comparativamente a Iquitos, y segundo, porque son la puerta alternativa, y yo diría la puerta principal, de acceso a la reserva del Pacaya de Samiria, como a Iquitos hay que llegar por vía aérea y luego transportarse hasta Nauta, de Yurimaguas, vas directamente a la reserva del Pacaya de Samiria, y ese, por ejemplo, tiene que ser un aspecto que ustedes tienen que aprovechar. Muy amable, Alberto, a tus órdenes, cuando... Señor Juan Carlos del Águila, permíteme también hacerle una pregunta, Edgardo Pajo, te saluda. Usted ha hablado muy claro y concreto al decir que el tema del desarrollo turístico en una provincia como Alto Amazonas y específicamente su capital, Yurimaguas, está tomando forma con una celebración ancestral en todo el territorio peruano que los... en febrero son carnavales. Ok, pero en Yurimaguas, por ejemplo, y en toda la selva, no había concentración de masa específicamente como una actividad que se tome turísticamente, donde se toma también personificaciones ancestrales mitológicos como los seres que se personifican en este carnaval de La Chote en la provincia de Alto Amazonas. Lo cierto es que usted lo ha dado un análisis correspondiente en el sentido de que, y con Alberto también lo venía viendo al iniciar el programa, de que el patronato Xungus, que es el gestor de... de esta celebración que tenemos en la provincia de Alto Amazonas, y que va tomando forma, en realidad, no debe dedicarse netamente, por ejemplo, al crecimiento de lo que significa en el ámbito artístico, en el ámbito artístico. Debe ir también en el tema administrativo de la consecución de éxito que pueda tener una concentración que está formada para captar turistas. Cosa que de repente no se está viendo. ¿Qué recomendación le daría a usted, hablo de las autoridades, de que tendría que tener mayor inversión de promoción, digamos, con respecto a los organizadores del tema de esta actividad? ¿Qué recomendación le daría a las autoridades, porque dentro de sus funciones de una autoridad municipal, es promover el desarrollo, así como social, también económico? ¿En qué forma, digamos, podría haber la injerencia del Estado a través de la municipalidad en promover este tipo de actividades, no solamente en el acompañamiento económico, sino en el acompañamiento técnico para que durante todo el año terminó este carnaval un mes o dos meses en temas de evaluación en todos los campos que hay que evaluarlo y de ahí para adelante la planificación del siguiente mes. ¿En qué forma la municipalidad podría aportar a parte de repente sacar mayor capital técnicamente cómo podría tener injerencia para que esto se convierta en esos 40.000 que en algún momento equivocadamente dio el periodista a la tina porque si vienen 40.000 nos metemos en problemas porque no tenemos ni cómo atenderlos. Sí, correcto, muchas gracias, un saludo cordial también para ti mi querido amigo. El turismo cuando por ejemplo se desarrolla una inversión desde el lado de un operador privado, llámese el dueño de un hotel, el dueño de un albergue o el dueño de un restaurante incluso, lo planifica, hace su, digamos, su plan de negocios, proyecta su inversión, genera su flujo de caja, es decir, trabaja de manera profesional para poder tener resultados positivos. en el sector público hay que hacer lo mismo, en el sector público primero que no se puede improvisar en los cargos de responsabilidad a funcionarios que quizá no tengan experiencia o conocimientos en el sector del turismo. Si alguien como alcalde o como gobernador va a designar al partidario que me apoyó en la campaña para que se ocupe de este cargo, ahí ya estamos perdiendo espacios y oportunidades, pero si ha designado a un profesional en el campo del turismo que sepa planificar, que sepa organizar, que sepa, digamos, administrar proyectos, estoy seguro que va a haber resultados. En Yurimahuas el carnaval de la Chote es una experiencia que tiene que mejorarse y multiplicarse en cuanto al número de visitantes. De ninguna manera efectivamente han llegado 40.000 visitantes, de ninguna manera, pero probablemente han llegado algunos cientos, sí, desde Tarapoto, desde Iquito o desde alguna otra ciudad, pero ese ha sido un flujo de arribo muy limitado, muy tímido, diría yo, en ese sentido. Por eso es que hay que trabajar los proyectos con antelación. Yo me imagino que la autoridad provincial y el propio gobernador ya deben estar proyectando, por ejemplo, el aniversario de Yurimahuas o cualquier otra festividad importante en el año. Lo deben estar haciendo con tiempo y además encargando a personas que, digamos, elaboren proyectos y trabajen con antelación. No podemos confiarnos solamente en el sector público. No es que solamente el funcionario de la ejercitura, porque entiendo que la semana anterior han designado a un responsable de turismo desde el gobierno regional y la municipalidad que designa a un funcionario en específico, sean los únicos responsables de lo que va a pasar en el turismo en los próximos meses y hacia adelante. No, hay que también comprometer el esfuerzo de otro tipo de personajes de la sociedad civil que quieren contribuir con sus conocimientos, con sus esfuerzos, sin que necesariamente dependan del gobierno regional o de la municipalidad. Los operadores privados, por ejemplo, pueden ser convocados, pueden aportar, pueden dar ideas, pueden organizar un nuevo patronato para otro tipo de festividad, pero es que en el turismo hay que trabajar de manera profesional para tener resultados. Yurimagua, reitero, es un potencial, tiene atractivos en la ciudad y fuera de ella. Hay que buscar mecanismos para que el turista no solamente llegue a Yurimagua de paso y se vaya a la reserva Pacaya Samiria o a ver otro tipo de atractivos fuera de. También hay que generar atractivos dentro de la ciudad. ¿Tenemos un zoológico en Yurimaguas, por ejemplo? ¿Tenemos algún otro atractivo cívico, patriótico que llene, digamos, la agenda de un turista durante el día y el día siguiente para que consuma en los mercados, para que consuma en los restaurantes, para que genere economía ahí? Queremos que el turista se quede en la ciudad también. Que visite, por supuesto, los distritos de la provincia de Alto Amazonas, claro que sí, porque ahí están varios de los atractivos. Pero también que se quede en la ciudad principal, porque ahí es donde principalmente seguramente se va a quedar más días. Entonces, reitero, creo que se puede comprometer esfuerzos del sector privado, trabajar con antelación y los resultados vendrán solos hacia adelante. Muchas gracias por su aporte, era oportuno, en realidad, su aporte técnico, profesional, también, a la visión que estamos hoy planteando sobre el turismo en Loreto. Pero le consulto a usted, vea, cuando se hace datos estadísticos del turismo en Loreto, ¿sólo se toma en cuenta Iquitos o se toma en cuenta a todas las provincias de la región? Porque pareciera que cuando se toman datos estadísticos, se toman datos referenciales de Iquitos, no de Contamana, que tiene un potencial importante, no hay Yurimaguas, en fin, otras provincias de la región. Quien informa de manera mensual el resultado del flujo de turistas hacia nuestra región es la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, la Gercetura, la Diercetura. La Diercetura, además de informar, por supuesto, a su superior, el gobernador, informa periódicamente al Banco Central de Reserva, que condensa en su informe mensual todos los meses el Banco Central de Reserva informa, eso sí, con un atraso de dos meses o tres meses aproximadamente, informa de todas las actividades económicas, no sé si lo tiene tú, Alberto, el último, que hoy día me lo ha pasado del Banco Central de Reserva, te lo voy a enviar al término de la entrevista. Ahí, por ejemplo, también se informa sobre el flujo de turistas a la región Loreto, pero ese informe de flujo de turistas a la región Loreto, básicamente es del arribo de turistas a la ciudad de Iquitos y a los establecimientos de hospedaje, es decir, hoteles de la ciudad de Iquitos, pero no en Yurimaguas, no en las demás provincias de la región, no a otro tipo de, digamos, de flujo que pueda haber a los diferentes distritos que tenemos en la región, solamente los hoteles de Iquitos son los que registran el arribo de visitantes y eso es lo que marca normalmente el flujo de turistas a esta región, debiera llamarse a la ciudad de Iquitos, nada más. Para tener una idea, para tener una idea, a Iquitos llegan un promedio de ocho vuelos diarios, diarios de diferentes líneas aéreas desde Lima, cada avión viene con un promedio de cien pasajeros, es decir, llega un promedio de ochocientos viajeros diariamente a Iquitos, pero la gran mayoría son Iquiteños, son loretanos que viven acá o que viven o están fuera y están viniendo a su tierra, la gran mayoría son locales, gente que se va a Lima por alguna sesión o a cualquier otra parte del país o del mundo y luego está retornando, pocos son, muy pocos son turistas nacionales y menos aún son turistas extranjeros, de tal forma que hoy en día cualquier información que tengamos solamente refleja los resultados del flujo de turistas de Iquitos y de los hoteles de Iquitos, no del resto de la región. ¿Y a qué se debe que eso haya ocurrido? ¿Debe decir la política de la región falta implementar que hay información correlativa de lo que significa el turismo en las provincias? ¿Hay una falla administrativa? ¿Hay una falla de entendimiento de lo que pasa en las provincias? ¿Qué falla ahí, señor El Águila? Lo que pasa es que hay un criterio centralista de la información, Alberto, muchas veces no se da importancia al interior de la región, la sugerencia del gobierno regional, por ejemplo, hace rato debió contar con lo que ahora tiene, reitero, creo, desde la semana pasada, un representante de la dirsetura allá en Yurimaguas que es el responsable de que, por ejemplo, cada mes tiene que informar cuántos visitantes han llegado siquiera a los hoteles de Yurimaguas como para tener una idea de cuál es el flujo, no sé si de turistas finalmente, porque a veces va gente solamente a trabajar, no por hacer turismo, pero por lo menos puede dar una idea de cuántos visitantes llegan diariamente, mensualmente a la capital provincial y eso sí es una información oficial que se recoge de cada uno de los hoteles que hay en esa localidad. Parece que hemos retrocedido en el tiempo, yo recuerdo hace muchos años trabajaba en el Holiday Inn y vea, había vuelos desde Miami a Iquitos y Lima, Lima, Iquitos, Miami, estos vuelos internacionales ya no se dan en la capital de la región, señor Del Aguila. Bueno, no llegan, definitivamente no hay ningún vuelo que ya no llega de Miami, no llega de Panamá, no llega de Manaos, como en algún momento venían vuelos desde cada una de estas ciudades del exterior hasta Iquitos, eso ya hace años que no lo hay y no lo hay por más de una razón, ¿no? Siempre digo, en buena parte la responsabilidad es política de las autoridades, porque un gobernador que es el principal gestor del flujo económico de una región es el que tiene que estar permanentemente reuniéndose con operadores aéreos, con operadores del turismo, generando expectativa a nuestra región. ¿qué haría por ejemplo Juan Carlos del Águila si tuviera eventualmente la posibilidad de ser autoridad regional? Converso con una línea aérea cualquiera que sea y le digo señores, ustedes necesito que de cada vuelo que llevan a Iquitos 20 asientos o 30 asientos lo va a subvencionar el gobierno regional por un tiempo determinado con la única con el único propósito de generar un flujo turístico adicional al que normalmente transporta su línea aérea y generó además de una campaña publicitaria en los medios nacionales un flujo de turistas nacionales importante a la ciudad X que yo pueda determinar para que puedan llegar hasta la capital regional pero también pienso en Yurimagua si digo y cómo hago para promover el turismo aéreo por ejemplo a Yurimagua si tengo un aeropuerto muy limitado ahí, bueno ese es un tema que ojalá en algún otro momento lo podamos conversar más ampliamente ahí hay una gran responsabilidad de los alcaldes que no han sabido gestionar para que tengamos un aeropuerto en Yurimagua con mayor capacidad de recibo de aviones con turistas nacionales y ojalá extranjeros pero reitero mucho depende de la autoridad regional en buena parte para promover mayor actividad económica y en este caso específico en el turismo bueno usted como técnico político no le puede sugerir al gobernador lo que usted nos está señalando señor de la isla bueno yo no sé si el gobernador sabrá escuchar lo que normalmente uno pueda comentárselo y le digo que eventualmente estamos en varios medios de la región y particularmente en la ciudad de Iquitos de manera constante el año pasado incluso en los últimos meses hemos estado en diferentes medios de comunicación planteando algunas ideas para que el nuevo gobernador pueda tener aportes ciudadanos de gente que alguna experiencia pueda tener y pueda mejorar digamos su gestión regional si el gobernador actual sabe escuchar y sabe tomar decisiones y sabe priorizar digamos las decisiones en favor de la región yo creo que va a tener resultados exitosos no se le puede achacar por ejemplo que el fracaso del carnaval amazónico de Iquitos de este año porque evidentemente en 45 días no ha podido organizar lo más importante bueno se le puede disculpar y decir el próximo año sí pero ya viene digamos otro tipo de festividades en el año en donde sí hay que generar mayor flujo de turismo y si es que la autoridad regional sabe escuchar enhorabuena creo que los medios de prensa y los ciudadanos estamos para aportar señor Laila muchas gracias por esta comunicación éxito como siempre en su trabajo y bueno que Dios lo bendiga en cada paso que usted muchas gracias buenas noches muchas gracias a ustedes mis queridos amigos un abrazo cordial a todos los yrimahuilos muy gentil